Ana Emilia Yo no sé lo que estoy sintiendo Pero cada vez que te veo el corazón Acelera más su latir por ti Yo no sé si serán tus ojos Tu mirada que poco a poco me atrapó Pues eriza mi piel por ti Te digo la verdad, sé que no eres un santo Ven a darme un beso, no te tardes tanto Si hay una sonrisa aquí en mis labios es por ti Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo es más divertido estar a tu lado Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo suena más lindo Tema en la radio Oh, oh Quiero más de lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón le está gustando Pero sé que el corazón le está gustando Quiero más de lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón le está gustando Oh, oh No sé si me estoy enredando No sé si me estoy enredando Por ti la paso gozando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo es más divertido estar a tu lado Por ti la paso bailando Por ti la paso gozando Por ti la paso gozando Porque cuando estoy contigo suena más lindo Tema en la radio Quiero más de lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón le está gustando Quiero más de lo que está pasando Natural, mariposas volando Yo no sé si me estoy enredando Pero sé que el corazón le está gustando